Elegua, Elegua, caso quiere, quiere, me, a la guanacuila, oye Moreno, claro, pelo largo, barba portando, y unos collares que me cuidan pa' donde yo voy Por el lengua fui bautizado, no soy discreto, a la cintura se me asoman los ojos de un Dios Y de una vez les aclaro que yo no soy marihuana, pero mis ojos adormilados son Desemblante relajado, pocas veces preocupado, la vida viva a mi modo y al millón Los vidrios duros y ahumados y nunca bajos, de la Toyota tan goma que yo traigo en función Muchos se quedan paniqueados cuando les caigo, esos tatuajes representan peligro No me la pego de bravo, ni mucho menos de alzado, soy cero problemas, mi amistad yo doy Pa' los trompos soy graduado, un tiempo anduve botteando, pero pa' las armas también soy cabrón Los tiempos malos ya pasaron, hace seis años, de la guerra me libré, todo ya cambió Bien belico andaba en los carros, pechera y casco, un M4, cargadores y el cortón agló Experiencias del trabajo, sobreviví a los vergasos, marcas cicatrices que traigo yo Hoy valoro lo que gano, porque faltaron chavalos, mis amigos cayeron en su labor Y así nomás compa padrinito, estamos al tiro viejón Y así suena la legión RG, y arriba la hocha, y puro toys No tengo miedo a mi destino, me abre el camino, es una flechaba derecha y con la precisión Y no le temo al enemigo, pues soy amigo, aunque hay corrientes que ha ayudado y se les olvido Pa' los perros son los lobos, y aquí le damos con todo, alguien muy arriba me da bendición Sin gastar mucha saliva, vivo al máximo mi vida, ocho si sus sombras me dan protección Si festejo este vez en cuando, y no alterado, que en el estereo se escuchan rolas de Post Malone Con pocos ojos a mi lado, soy muy callado, los que me siguen son confiables y de gran valor Buena gente me he portado, aunque a veces soy el diablo, tengo amistades que son de admiración Siempre les he demostrado, que come más el callado, y las apariencias un engañoso Y ya una vez me detuvieron, y no pudieron, con el equipo que me cargo siempre ando al tempón Y mi carnal siempre brincando, él va alineando, al que se mete le presenta el martillo con El camarón va ajustado, con la gorrita de helado, vamos dejándoles un maderón Me despido saludando, donde sea tengo respaldo, traigo bien marcada a la corporación Gracias por ver el video